Es tiempo de dejar de ver la limpieza como un costo, cuando una modesta inversión en esta puede generar grandes ganancias. Enfrentémoslo. El personal enfermo causa a las empresas pérdidas monetarias, pero la limpieza efectiva puede reducir este riesgo. Un trabajador se enferma en promedio de 7.7 días al año, representando un costo anual para las empresas de más de 225.8 billones de dólares. Considere los efectos del ausentismo no planeado. Las empresas no solo reducen su productividad en un 54%, sino que también presentan una pérdida del 39% en sus ventas y en la satisfacción de sus clientes. En cambio, en un edificio limpio, se reduce en un 80% la posibilidad de que los ocupantes contraigan gripe o resfriado común, disminuyendo el ausentismo en un 46%. Para ayudarle a alcanzar este objetivo, ponga particular atención y limpie constantemente estas superficies, clasificadas como las más sucias dentro de un edificio común. Pero limpieza no solo equivale a salud, sino también a verde, y al decir verde nos referimos a dinero. En un ambiente limpio, la productividad de los empleados aumenta de un 2 a 8%. En un edificio de oficinas común, esto equivale a un ahorro de 125 mil dólares al año. Las empresas no solo obtienen beneficios al contar con un personal saludable, los clientes también prefieren entornos limpios. De hecho, la limpieza es la métrica de satisfacción más importante para los clientes de restaurantes de comida rápida. La limpieza es uno de los factores más importantes que un cliente toma en consideración cuando elige ir de compras. 60% de los consumidores comprarán más en una tienda limpia. Y no podemos olvidarnos de los baños. 94% de los clientes evitará un establecimiento donde sabe que encontrará baños sucios. El punto más importante es entender que unas instalaciones limpias no solo generan costos, también generan ganancias. Y este es el verdadero valor de la limpieza. Transforme la forma en la que usted percibe la limpieza. Encuentre como en issa.com diagonal value tips.